bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo juego, un nuevo juego que tengo en mi canal para Android y gratuito que se llama ARK Rivals acaba de salir hace poco y vamos a ver de qué va hold your device like this no no puedo porque estoy en el ordenador welcome to the combat fight simulator newbie pilot tap to continue ok hold the red control así que no lo puedo mover hasta aquí tap to continue vale ahora vale voy a cambiar un poco los controles vale puede ser los controles así que vamos a ver que no lo puedo mover me van a dar me van a dar porque es esto estoy mal de vida estoy muy mal de vida muere desgraciado por lo menos que éste no me dispara este no puedo moverlo o inclinarlo porque no estoy jugando en la tablet ni en el móvil ahí está dando bien los gráficos well done you have defined the top com pero si no he hecho nada vale los enemigos más cercanos serán tarjeteados apuntados automáticamente vale ok entonces parece que lo sabes controlar bien ahora vamos a darle poder ok que es esto cuesta 300 una especie de carrito de tractor citó no vamos a salir a atacar para que amigos carga tu especial habilidad especial vale mientras más le atacamos pues más vamos a ir cargando habilidades eso es lógico venga vamos ok sumon all troops ok vamos para sumonear para llamar a las tropas hay que darle aquí ok ok vale 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 ellos son como unos minions creo yo un poco de la que puede ser el ordenador no estoy seguro bien estrellita vamos a sacar este a ver a ver que hace me puedo rendir tengo aquí los daños que estoy generando y pues está bueno y sacar los mínimos de esto está bastante bien no tengo clan o sea que puedo pertenecer a un clan bueno está chulo retornamos a la casa o está bien bastante bien me imagino que me darán ahora alguna otra habilidad que será esto let's upgrade our base with recursos ok build vamos a construir recursos esto es una bomba de llenado de gaso de imagino que de de gasolina o algo de eso vamos a defensa comprar una torreta que la vamos a poner aquí ah también me pueden atacar me están quitando las fichas le he dado sin saber el tiempo que me quedaba bueno no pasa nada mira no pasa nada estamos aquí para mostrar el juego y ver si os gusta para seguir trayéndolo, está bastante chulo y esto es otra persona me imagino ah yo defendiendo ¿no? ¿defiendo solo o qué? este ha sido mi defensa vale ya que tengo algunas cosas está muy bueno, me ha gustado, estamos cargando y con mi perfil perfecto vamos ok, esta es la base otra vez ¿no? arc esta es la base nivel 1 ¿vale? esto que es desbloquear por 500 y lo tenemos sí vale, perfecto, mira, barraca ok ¿tenemos? no, no tenemos no tenemos fichas talentos info ok no tenemos suficiente ¿no? vale, pero poco a poco eh, alex sangre vamos a aclamar esto, vamos a aclamar esto y construir por 50, creo que no tengo nada ¿no? ah si tengo, si tengo, ey, ey, ey a ver por 50 esto lo vamos a poner a este lado ¿puedo? si si y eh me quedé en esto de ships de naves, mira, aquí están las naves oye editar pulse láser equipado bueno, mira, está bien, esta es la nave que tengo oye, si os ha gustado, me gustaría que le dieras un like y esto 500 si, ahora si la subimos ey, en 8 segundos no la actualiza vale señores, lo dejo hasta aquí, espero que les haya gustado, dale like, coméntalo, compártelo y nos vemos en el próximo que será a ver un otro episodio del ARK pero otro tipo de ARK nos vemos, besitos, cuídate hasta la próxima a ver si esto lo puedo subir a ver no ah, si tengo si lo tengo si nos vemos, chao, hasta la próxima chao, chao a ver si te quieren meter el clan conmigo o algo o jugar, chao